Chico Whiteboard insulta al jefe castigado. Sugerencia de arroba HoneyBunit. Esta situación del virus. No puedo ir a trabajar. Pero jefe sigue molestándome y no me deja descansar. Chico Whiteboard. Eso es muy grosero de tu parte. ¿Cómo te atreves a insultar a tu jefe? Eso es todo. Estás castigado 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 castigado. Ve a tu cuarto ahora.